Vuelve a recuperar Torque con Guerrero, Guerrero, ahora para Álvarez Wallace, otra vez Sebastián, le dio Sebastián... ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque! Gol del 9, Sebastián Guerrero, la perdió Sosa, en la mitad de la cancha y arrancó el contragolpe, iniciado por Guerrero. Buen pase de Álvarez Wallace en pared con Guerrero, que enganchó, le pegó, parecía que la sacaba Silva, pero el manotazo del arquero terminó igual adentro del arco. Llegó a desviarla, pero no a sacarla, gol de Torque, que en 23 minutos le gana 1-0 a Boston River. Se me cae la estantería con lo que dije, el gol que hace Torque es como lo que le hacen a Torque. Valdés quiso jugar una pelota difícil hacia el centro, la pierde en medio de Boston River, contragolpea Torque. Notable pase de Álvarez Wallace para Guerrero. Guerrero le pega fuerte, creo que Silva está parado muy sobre el centro del arco, no achica el primer palo. Entonces pone la mano y la pelota se va para adentro. El gol que pensé que iba a ser de un lado, terminó siendo del otro. Viví la emoción del fútbol, intuye mía por El Espectador. La equiparo, ya te digo, a la de Domenchenko contra La Luz. Y yo me puedo jactar de que las dos para mí son penales. La de Domenchenko y la de... A ver qué dice Fuentes. La va a cobrar, la va a cobrar. Fuentes dice que... Con el pitazo que metió, ¿sabes cómo la cobra? Tras el VAR hay... Penal para Boston River. Mano de piso y kilo en el pase de Urreta. Penal para el Boston que tiene la chance de empatarlo, Seré. Sí, está. La pelota pegó en la mano. Y como siempre digo, lo mejor que puede hacer un árbitro es tener a su alcance el VAR. Él no la ve en la cancha, nadie la vio en la cancha, salvo Urreta, ¿no? Y bueno, la revisás y ya está. Si te equivocaste en esas jugadas que son polémicas, que vos decís, para mí sí, para mí no, etc. Sí. A mí me parece que el árbitro hay que darle a la derecha, nadie le puede decir nada. Yo, y más en mi caso que yo dije que la cobraba, lo cobró Fuentes y el que le va a pegar es Hernán Novik. Empezá tu próximo viaje con mi dinero internacional. Descargate mi dinero app y solicitala ahora. Viajás sin efectivo y con control de tus gastos. Un especialista, podemos decir, en tiro penal, Hernán Novik. El año pasado en la definición Peñarol-Boston, erraron Novik, ¿te acordás? Erró Olivera. Es verdad. Pero tiene una forma muy canchera de patear los penales. Va como despacito, abre el pie y la coloca bien. Veremos si lo puede hacer Hernán. Viene Novik. Gana Torque 1-0. Novik por el empate. Novik. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! Goal de Hernán Novik de penal. Carrera corta y al momento de la definición pega una frenadita, abre el pie y la coloca abajo contra el palo izquierdo de Gurusiaga que hacia ahí se arrojó, pero no llegó. Y si el arquero se tira para un lado donde va la pelota y entra igual es porque el plan está muy bien pateado. Gol de Boston River, Novik y se empata en uno el partido. Sí, miró para un lado, tiró para el otro, abrió bien el pie derecho y la pelota entró al ladito del palo. Gurusiaga se tiró para ahí, no impulsó con la pierna izquierda. Si impulsaba capaz que llegaba, pero nadie puede decir en un penal que el arquero está mal en algo, ¿no? Lo que sí estuvo muy bien ejecutado. Creo que se hace justicia con el resultado del partido. Había sido en este segundo tiempo más el equipo de Boston River. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Gol de Boston River, lo empató finalmente el sastre con gol de penal de... El centro al área, ¿no? La otra metió el centro al área. Tecnología y rendimiento, son palabras que conocen muy bien. ¿Quiénes usan Bridgestone? Bridgestone, la marca de neumáticos. Aguantame, que se viene Nicolás. Siri, 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 Gol. 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 Gol de Montevideo, City, Torque. Gol del Celeste, gol de Nicolás Siri. Qué rápido pasó todo. Pelotazo largo. Qué complicó al fondo de Boston River. Y esta vez sí. Esta vez no demoró. Esta vez estuvo atento. Nicolás Siri, que aprovechó al máximo una pelota exquisita de Tiago Palacios entre medio de Valdés y de Pedro Silva. Siri picó. Escapó ante un Valdés que atinó a arrojarse y no llegó. Y ante la salida de Silva definió notable Nicolás Siri. Torque 2, Boston River 1. Y lo necesitaba el pibe como el agua, ¿no? Y la verdad, el pase de Palacios fue magnífico. Marcó muy mal la defensa de Boston. Valdés se tiró, no lo pudo agarrar ni pegándole. Y Siri enfrentó al arquero. Se la tiró alta arriba, al medio del arco. Estaba más cerca a Boston. Gol de Torque. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Gol de Torque. Faltan 10 minutos y medio, más descuentos. Saliendo Torque, buscando ahora el tercero. Para liquidar las acciones, viene Tiago Palacios, la toca hacia adelante. Escapó notable de Palacios. Falló la Narcosta, viene Palacios. Salud Silva, pelota al medio, está el tercero. Gol. Gol. Siri, 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 Siri. Gol. Gol de Nicolás Siri para Torque. A Palacios hay que hacerle una estatua. A Palacios hay que hacerle un masaje. A Palacios hay que pagarle un viaje todo pago al Caribe. Lo que juega Tiago. Lo que hizo Palacios. Es verdad que con un toque de fortuna y con una mala respuesta a la defensa de Boston River. Pero todo bien, el argentino, corrió, escapó y tuvo una lucidez para ver en el momento justo en que salía Silva, verlo atropellar a Siri. Que pone el doblete. Hoy es Siri. ¿Cómo va el partido? 3 a 1 para Torque. Notable lo de Palacios. Eludió a todo el equipo, la verdad, a todo el equipo de Boston River. Dejó cuatro tipos por el camino. Con rebote, con dribbling, con gambeta, con amague de cuerpo, con lo que sea. Pero se le fue a toda la defensa y después tuvo la claridad todavía para pasar la pelota al medio. Para que Siri, que necesitaba el gol como el agua, dije hoy. Ahora ya está tomándose un wikisito, ¿no? Vive la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.